¡Gracias por librarme de útiles muchos enemigos! ¿Estás de broma? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Fúmatelo con calma! ¡Déjate de gilipolleces y cuéntame algo interesante! ¿Quieres saber algo? A ver, ¿qué te parece esto? La señora Winters apoyó nuestra toma de poder en Rusia. ¿La presidenta estaba tras el golpe de estado? Nos prometió que apoyaría nuestra soberanía. Menos lobos. Winters necesitaba una guerra para recordar la estabilidad económica y reforzar su hegemonía en el mundo. Nosotros éramos el blanco perfecto. Los usó como pretexto para declarar la guerra. No quedó otra opción que proclamar la guerra antes de que nos atacaran. Las acciones de Winters son injustificables, pero eso no os da derecho a proclamar la guerra con un arma de destrucción masiva. La traición justifica la venganza. Eso no lo puedes explicar. ¿De veras quieres saber mi opinión? En mi opinión su vez ya empacaba aquí. Secuencia de carga final de transmisión de micrófonos iniciada. Que todo el personal abandone las zonas cercanas a los revisores 1 y 2. Asustando conectores de las cámaras a su posición predeterminada. Detectar a las tres personas y la utilización en el conector A1-4. El movimiento es mínimo. Continúa con preso de carga. Vamos. Disparar lo mejor que puedas. Secuencia de carga final de transmisión de microondas. Completar al 30%. Vamos. Los revisores 1 y 2 están conectados. Los conectores A-01 a A-08 se están posicionados. No te preocupes. No te preocupes. No hay bares. No. No hay. Este al From O. El conector A0-4 está inoper constituency. ¿Qué te parece esto? Dispara mejor que puedas. Es que se basó con los retos. Carga de electrones de los transmisores aumentando. La operación es mínima. Vamos. Dispare lo mejor que puedas. Dispara lo mejor que puedas. Los trastornos contienen el exorbitante. Dispare lo mejor que puedas. Secuencia de carga final de transmisión de micrófono. Completada el 75%. Puse de que se va a reconocer el mismo. ¿Qué te parece esto? ¡Vamos! ¡Apunta bien! ¡No! ¡No! Secuencia de carga final de transmisión de micrófono. Que todo el personal acude a las zonas cercanas a los emisores 1 y 2. ¿Qué te parece esto? Apunta a quien dispara lo mejor que pueda. Agustad a los conectores de la cámara en la posición preferida. Detectadas 3 personas sin autorización. En el conector A04, el movimiento es mínimo. Continúa el proceso de carga. Dispara lo mejor que puedas. Espero que sepas reconocer el inicio. Secuencia de carga final de transmisión de micrófono. Los emisores 1 y 2 están conectados. Los conectores A-01 a A-01 están posicionados. ¿Qué te parece esto? ¡Aaah! 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 Carga de electrones de los transmisores aumentado. La operación es mínima. Vamos. Me temo que no era el que querrías. Me tienes frito. ¿Qué te parece esto? Espero que se basen con el permiso. ¡Es demasiado rápido! ¿Es que no puede reaccionar más rápido este traje? ¡Desactiva los limitadores de seguridad del traje! Sam, están ahí por algo. ¡No es seguro! Como no lo hagas, acabaré muerto. Vale, vale. Los estoy desactivando. No es lo que querrías, no sé. ¿Qué te parece esto? Espero que se basen con el permiso. Semuncia de carga final de transmisión de microondas. Completada al 90%. Dispara lo mejor que puedas. Operación anómala en el conector B-06. Operación anómala en el conector B-06. ¿Qué te parece esto? Vamos. Operación anómala en el conector B-06. Operación anómala en el conector B-06. Sam, están ahí por algo, no es seguro Como no lo hagas, acabaré muerto Vale, vale, los estoy desactivando Tensis y de ser y de ser, operando al 85% Se vuelve a dejar la final de transmisión de microondas, completada al 90% Vamos ¿Qué te parece esto? Paso, paso Dispara con lo que puedas ¿Qué te parece esto? Se vuelve a dejar la final de transmisión de microondas, completada al 90% ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¡Vamos! 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 Elena, esto es una unidad esclava ¿Ha debido de controlarlas a distancia? Sí, y controlaba las dos a la vez Sí, y las ha equipado con armas nucleares tácticas Ha sido un placer conocerte ¡Sei-Chen! ¡Tus bombas van a hacer que esta colonia se salga de su órbita! No pensarías que la iba a dejar caer en manos americanas, ¿verdad? ¡Mierda! Yo en tu lugar me preocuparía más de tu situación ¿Eres tú quien está ahí? Prefiero estar muerto a ser un esclavo Elena, voy de camino ¡Hay cápsulas de escape encima de ti! ¡Escapa en una de ellas! Buena idea Estoy dentro de la cápsula, voy a salir Muy bien, estaré cerca en la compuerta de salida ¡Sam! 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 ¿Dónde estás? ¡No! 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 ¡Sam! Ya me estabas organizando el funeral, ¿eh? ¡Sam! ¡Estás vivo! ¿Estás herido? ¡Venga, arriba! ¡Helena! ¡No! ¡Yo también! ¡No! 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 Misión cumplida. Nuestro ascenso al poder es una realidad. Pasemos a la siguiente fase. ¡No! 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 ¡No!